¿Qué es la FATEP? Yo quisiera de antemano, antes de tomar el siguiente punto, usted invitar a los trabajadores a sumarse, ¿qué es lo que tienen que hacer? Además de que ya les dio usted el número telefónico, ¿qué invitación le haría a los trabajadores que puedan estar viendo este espacio? Sí, efectivamente, el fin de toda federación es crecer y más una federación, entre comillas, nueva de nosotros. Aquí hay dos maneras. Hay trabajadores que se aglutinan para formar un sindicato, los invitamos a que vengan, les vamos a explicar sus derechos, qué consiste, cómo van a defender todos sus derechos, cómo las firmas de contratos, cómo los emplazamientos a huelga, cómo todo el procedimiento se les invita a ellos para que se organizen en sindicatos. De igual manera, a los sindicatos que estén conformes con sus dirigencias, los invitamos, están las puertas abiertas, no somos así puntuales en una cosa, sino hablamos con el corazón lo que sucede, lo que es. Entonces, han venido organizaciones que me dicen, y nos podían, digo, y ustedes vienen a ver qué les vamos a dar o a ver qué sacan o vienen a organizarse para estar bien. Y ahí se da uno cuenta, ¿no? A veces ya no regresan, a veces regresan. Y una de las cosas fundamentales que se han dado cuenta todos los compañeros, nosotros no andamos buscando a los sindicatos ni a los trabajadores. Oiga, véngase que somos la mejor opción nunca. Solitos llegan porque ven cómo están trabajando nuestras organizaciones. Miren, les voy a platicar un ejemplo clásico. Se forma la Unión de Camioneros de Guayapan. Voy a una reunión, me convocaron a la reunión y les explico cómo está la situación, ¿no? O sea, qué es lo que deben hacer, porque desconocían cómo tener trabajo, no tenían trabajo. Creo que de 20 viajes les daban un viaje. Entonces, un viaje para 20, 25 camiones, 0, 1 diario, no daban, no daban. Empiezo a platicar con ellos y, ¿qué hacemos, mi líder? Les digo, miren, lo que tienen que hacer, si ustedes creen que tienen el derecho y son capacitados, hagan un paro. Hagan un paro para que los tomen en cuenta. O sea, ¿por qué esto? ¿Qué quiere decir? Cuando nos dan un registro en una zona, en una zona, esa es la zona que debemos trabajarla. Todo lo que llega a hacer trabajo nos tiene que tomar en cuenta. Entonces, en esa zona llegaban camiones de fuera y se llevaban el trabajo. O sea, no los tomaban en cuenta. En lugar de decirnos, oigan, camioneros de aquí, llévanos para acá. Oigan, mandaban de allá a recoger aquí producto y a ir. Acabé la reunión como a la una, a las dos y media acabé de comer, me despedí de ellos. Venía yo por Catemaco a cosa de 25 minutos. Cuando me hablan ahí, ya tenemos parado tres tolvas o cinco tolvas. Hasta me sorprendí, me sorprendí porque dije, oye, si esto se trataba que lo hicieran para el lunes, no hoy sábado. Y sí, pararon las tolvas y el domingo tenían el trabajo de todas esas tolvas. De ahí para adelante son los número uno. Número uno, nadie entra a ese municipio si no nos contratan a nosotros. Ya incluso la CROC, la CTM, se dieron cuenta de la clase de dirigente que tenemos. Ya están, ya se trabaja en armonía con las otras federaciones. Antes se trabajaba en antagonía, en pleito. Nosotros no hacemos un contrato e invitamos a una organización, a otra, ok. Nos dan 30 viajes diarios, 10, 10 y 10. Y eso ha hecho que crezcamos y que la gente se dé cuenta. De ahí, los albañiles, oye, fíjate que yo veo que ustedes están trabajando bien. No nos conectas con la federación. Y están ya en la organización del albañil. Así se hace. Pero sí se les invita a todos los que quieran formar sindicatos o que quieran cambiar de siglas. Que experimenten acá con mucho gusto. Ya les dije al teléfono 818-8749 de Jalapa. Hablan y nosotros dejan el recado y nosotros nos comunicamos. Y si no, mando a alguien a ver la problemática. Si es factible que entren con nosotros. Porque a veces los trabajadores piden imposibles. Hay un sindicato que está en algún lado y quieren sacarlo. Así no es. Así no funciona esto. Tenemos que organizarnos y pelear nuestros derechos. Y es como lo hacemos. Así que tenemos las puertas abiertas para cualquier organización. O sea que realmente ustedes son una imagen distinta al sindicalismo. Que han vendido algunos grupos de derecha, de ultraderecha. O sea, veo hoy una faceta distinta y de veras que para nosotros es grato. Se lo voy a decir. Precisamente el eslogan o el tema que la CTC trabaja es sindicalismo nuevo. Yo, entre comillas, lo tomé como un sindicalismo nuevo antes de conocer a la CTC. Un sindicalismo nuevo. ¿Por qué? Porque había que quitar los vicios que había de las componendas atrás. El del sindicalismo que pelea con los patrones, que los obliga por la amenaza, por la fuerza, por lo que sea. Aquí nuestro sindicalismo nuevo está basado, incluso nuestro eslogan. Son tres partes de un rompecabezas. Donde decimos, una parte son los trabajadores, otra parte es el gobierno y otra parte son los empresarios. Si esas tres partes se conjugan y trabajan de acuerdo, da un sindicalismo nuevo. ¿Por qué un sindicalismo nuevo? Porque precisamente la empresa recibe servicios frescos, nuevos, sin antagonismo. El gobierno facilita las cosas, le facilitamos no dándole problemas al gobierno, parando carreteras, parando obras. Y los trabajadores reciben su salario justo. Siempre lo peleamos y esa es la misión de nuestra federación, consideratorio entre esas tres partes. Es admirable. En los tiempos en los que se ha hablado mucho del sindicalismo desde una óptica negativa, hoy descubrir que en Veracruz contamos con un sindicato fuerte, de veras que es gratificante. Por eso yo quisiera, además, digo esto no creo que sea casual, así que yo quisiera que nos hablara de quién es Jesús Rodríguez Suárez, secretario general, que ya nos habló de esta faceta del sindicalismo, de lo que es la Federación Auténtica de Trabajadores y Ampliados del Estado de Veracruz. Bueno, soy hijo de una madre enfermera, un trabajador de muelle, afortunadamente estudié en una de las mejores universidades en Veracruz, en un principio era el Centro de Historia Cristóbal Colón, e hice mi carrera en base al trabajo, porque yo era músico, o soy músico, o sea, sacaba, mi madre me daba una parte y yo me acompletaba con el trabajo de noche. ¿Qué instrumento, perdón? El bajo tocaba, en un grupo que se llamaba Misión Moon, que duró 30 años. ¿Cómo me desarrollo yo en los líderes sindicales? En la prepa me invitan a ser parte de la directiva, yo ningún interés tenía de eso, me invitan porque yo era el punto clave entre los dos planillas que había. Me invitan, o sea, que del lado que yo me fuera era donde te iban a ganar, ¿por qué? Porque yo era muy deportista y yo me jalaba a 100 muchachos, vámonos a jugar, vámonos a esto, el basquetbol en la tarde, el fútbol en la mañana, el voleibol en la noche, el domingo natación y todo eso. Entonces, me jalaron de un lado y ganamos. Después, ven a la comisión de pasantes, que tienen que ser los también representantes de los trabajadores, de los estudiantes, y se pelean entre ellos para ver quién quedaba y entré en tercero en discordia. No, pues sabes que ni tú ni yo, va Chucho, entro a la comisión de pasantes para hacer todos los eventos. Salgo de la prepa, entro a la universidad, en la universidad el Cristóbal Colón no permitía directivas ni nada, incluso me invitaron para hacerla y yo lo que me interesaba era estudiar y la música. Entro a trabajar a servicios portuarios, ya era yo socio del sindicato de filarmónicos, entonces, lo digo, no, estaba yo en un restaurante comiendo, llegaron unos compañeros, Chucho, andamos buscando un secretario general, pues encuéntrelo, no, pues queremos que tú seas. Al otro día se hacen las elecciones de músicos y me eligen secretario general, de eso hace treinta y tantos años, que sigo siendo secretario general, yo creo que donde sigo es porque se hacen las cosas lo mejor que se puede, es un sindicato de resistencia, no es ni blanco ni patronal, ni tenemos patrones, sino nosotros mismos buscamos nuestro trabajo, me hago dirigente de eso, y así me he ido yo en base, no sé si sea suerte, carisma o conocimientos, o porque soy un luchador nato, me han invitado. Igual en la FATED me invitan porque se pelearon entre dos partes, y fui el que me pusieron ahí, ahorita en el sindicato de cargadores y maniobristas, fallece el secretario general, y entre todos ellos no sabían a quién poner, como yo trabajé en el ramo del portuario de cargadores y abridores, pues el que más conocía era yo, y al ser, pues me embarcaron, yo digo me embarcaron porque ahora tengo que estar viajando cada vez que hay broncas a Veracruz, y me lo hago con gusto. Siento que ese sindicato va a volver a ser un sindicato poderoso como lo fue en sus tiempos, yo creo que uno de los sindicatos más fuertes del estado de Veracruz, incluso de la República Mexicana, que era el sindicato de cargadores y maniobristas. Le digo que en dos meses tenemos 480, hoy al rato que estoy en las oficinas, llegan más gente, se está llegando porque... Rápido les digo, por ejemplo, la semana pasada, un lugar que les pagaban a peso la caja, pero el que estaba de bodeguero se la daba al que le convenía. Ahorita ya no, hablamos con la empresa, exigimos nuestro derecho, exigimos nuestra toma de nota, ese bodeguero ha sido anulado, y le hablo de 20, 30 camiones diarios que llegan, ha sido anulado, y ahora entran a trabajar todos los que llevan la credencial del sindicato de cargadores y maniobristas. A ver, los del sindicato, pues ya todos quieren ser del sindicato, pues para nosotros es bueno, ¿qué quiere decir? Que sí está sirviendo el sindicato y que ya hay organización, ya les pagan, ya está habiendo ahora un rol, todas esas personas que están afuera de Veracruz, de las entradas que andan con una franela roja, todos esos los estamos aglutinando, y yo creo que son cerca de mil. Hasta que no acabemos de aglutinarlo, vamos a seguir con la segunda fase, que son empresas donde ellos mismos hacen su trabajo y no tienen ese derecho, para eso ya hay un sindicato, un registro, y lo vamos a exigir. Ahorita ya abrimos otra sección en Rodríguez Clara, un sindicato que no conozco muy bien, el dirigente vino a verme, pero qué bárbaro, ya tienen trabajo todos los que no tenían trabajos allá, ya tienen trabajo, está creciendo. O sea, cuando un dirigente toma en serio esto, sí tiene problemas, pero al final lo hace. Y así me fui haciendo líder, sindical, sin quererlo. Yo trabajaba en una institución policial, 15 años estuve, renuncié, renuncié, en primer lugar por el estrés, en segundo lugar porque había mucho trabajo, agotador, casi no dormía yo, y evalué qué hago, lo que me gusta, tengo seguridad en la policía, ok, si me pagan mi sueldo, pero a mí me gusta esto. Entonces me vine para acá, y al principio me costó trabajo, mantener mi economía, ahora ya más o menos ahí la vamos haciendo, ya todos los compañeros pagan sus cuotas, que es para incluir mis gastos, mis viáticos y mi sueldo, y para pagar las oficinas, secretaria, luz, agua, drenaje, todo, ya tengo pases, pases necesarias, qué quiere decir, que voy bien, voy bien, lo he hecho para atrás. Se ha logrado una independencia, que finalmente depender del sector gobierno implica a veces comprometerse, qué bueno que esta federación está fortaleciéndose, fortaleciéndose y a su vez sus militantes están fortaleciendo el proyecto. De verdad que sí, porque la mayoría de las organizaciones sí dependen de un sueldo de gobierno. Yo quisiera, no sé, si quiere usted concluir y enviarle un saludo a todos los muchachos y la gente que está viendo esto a través de la web, ¿quiere usted hacerle llegar algún mensaje? Sí, de los muchachos que están viendo la web, ahorita en cuanto a lo que hacen, yo veo que todos los chamaquitos están con su celular, con su portable y se enajenan con eso, pero que piensen que es muy importante que trabajen. Si no logran estudiar, que busquen una seguridad social en el trabajo y cuando lo hagan, que vean, que se hagan donde haya organizaciones que protejan sus derechos, porque sí son, a veces por los patrones son pisoteados y pues es muy feo. Y eso hace que los muchachos, los trabajadores, se resientan y después ellos llegan a empresas y decían, no, es que los patrones son así y tratan de perjudicar al patrón, que a lo mejor es un patrón distinto, es bueno, es, paga sus salarios y lo perjudica. Entonces, lo mejor es que se fijen a dónde entran a trabajar y que lo hagan. Si no pueden estudiar o no quieren estudiar, pues busquen y que sean productivos y no dedicarse a otra cosa como hay ahora con tanta delincuencia por la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Entonces, están ahí, se aburren de la manquita, ¿ahora qué hago? Pues en la noche me voy al antro y en el antro les invitan, dedíquense a trabajar, que eso va a ser familias fuertes y un Veracruz más fuerte y un país más fuerte. Pues nosotros en Zona en Construcción estamos muy agradecidos, no sólo por todas las atenciones que ha tenido FATEP con nosotros, sino porque además hoy tenemos el privilegio de conocer una faceta del sindicalismo en Veracruz que habla muy bien de los sindicatos y que habla muy bien de la defensa de los derechos de los trabajadores. Mi estimado Jesús Rodríguez, gracias y en Zona en Construcción lo invitamos también para que usted siga viendo este espacio a través de la web. Y gracias amigos, una vez más estamos en Zona en Construcción y esta fue la entrevista con Jesús Rodríguez Suárez, Secretario General de la FATEP. Agradecemos a nuestro amigo el Director General de este espacio, Omar Guerra y a todos nuestros compañeros que están aquí trabajando y haciendo posible este espacio en la web. Mi nombre es Neftalí Núñez y esto es Zona en Construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!